21 minutos llevamos, me quedan 4 horas no estamos bien aquí voy a rebajar yo un par de libras ¿cómo le llamaba la mujer? no, no a mi se me olvidó el nombre de la mujer que vendía los vaivinas creo que aquí era la que vivía valvina valvina que vendía los helados mire cómo se ve esto Andrés, vea mire dejaron la casita abandonada sola no hay nadie como está lloviendo aquí lo que andes de turita no sé qué me iba a ir, ni idea por eso tengo como un pajarado y yo por aquí sigo rodando Andrés lo mejor te puede ver dímelo amiguito no es que lo que es tranquilo todo bien más gente por aquí yo no sé qué parte es esta, yo no la conozco como yo te puede ver yo no la conozco para allá nunca he ido por ahí eso no me atrevo a subir ni a preguntar dímelo gringo manzana y está cayendo su agüita así ya no hay una vez nos quedamos por aquí no está jodida agua bueno está cayendo ya el agua ojalá ahí no apriete ahí sí verá que también hay que salir corriendo yo voy a seguir por aquí grabándole Andrés esto era lo de Tabo yo creo sí por aquí esto era lo de Tabo casi yo es de diablo yo llego por aquí ando caminando y ya esto puede ser es el colmado antes y aquí hay gente que no lo conozco ¿cómo están? ¿estás bien? ¿estás bien tranquilo? ¿qué tal? ¿qué tal? ya te puedes ver Andrés ¿cómo están? cole hey nos vamos ya te puedes ver Andrés aquí hay gente aquí hay más gente esto no sé qué es no creo que aquí era que estaba la vaina de Malquito donde mataban aquí no sé dónde es aquí hay gente aquí hay gente que estaba la vaina de Malquito si no me equivoco ahí ustedes saben más que yo aquí estoy dándole un turismo interno de Salamanca entonces por aquí ahí sí me acuerdo cómo llega donde es Rosa a ver a ver si yo tengo la memoria hace miles de años yo no venía para acá creo que aquí vive Manta si no me equivoco Manta era de por aquí familia Domingo y Ventura allá hay gente que no sé quiénes son tampoco pero I don't have to walk by there más gente rancho una sola pasero yo aquí de turista coño me caigo de nuevo a ver si yo llego hasta donde Rosa ya yo me iba a embalar con ese palo que se cayó ahí vea Andrés vea Andrés no hay nada de agua Andrés vea vea esa chiquita ahí está más o menos cualquiera ahí se mete pero no hay nada ya va a seguir rodando ya me he parado aquí el vídeo porque van 25